Necesito olvidar para poder vivir No quisiera pensar que todo lo perdí En una llamanada se cargaron nuestras vidas A toda su ameza, de aquel inmenso amor No podré llorar, no podré reír No pardo silencio, porque ha llegado al fin No es un término, cuando acabó la luz Conocerlo en la tarde, al iré muriendo en el sol Siempre recorrer, a aquellos ojos verdes Que guardan el color, la luz triga en el cielo A veces yo quisiera reír Agarrar caras, con una mascarada Que se acuerde, ya oh, pero luego de aquí Te dejo mi canción, amor Tú vas en mí, también me olvidé de ti Por nuestro herido Me salvará, me salvará, me salvará Yo su madre, con esos ojos de reto Me salvará, me salvará Me salvará, me salvará Me salvará, me salvará Me salvará, me salvará